¡Venga, gala, gala! El Banco del Progreso presenta los tres primeros bateadores de la entrada. Fulcar, Abraham Núñez y Rubén Mateo. Adelante, Guelos. Sigue el partido. Dos por cero, ganando el escogido. Rafael Fulcar, bateador presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Un poquito adentro. Otra vez le juega bien. Adentro del tercer avance Ramírez. Vase por bolas y en el primero anotó Carrera. Fulcar que viene del círculo de espera de Codetel, comprometidos hoy con el futuro. Anota en Carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH. ATH, tu banco fuera del banco. Bueno, fuerte. La ola pasó entre la primera y segunda de HIT. Sencillo para Furcal, presidente. HIT, harina princesa. La fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo princesa. Orgullo nacional. Llegó seguro como seguro se gana con la lotería nacional. Con transparencia total para beneficio del pueblo. Llegó seguro con loto quiz. Todas las de ganar en un solo juego. Fulcar es uno de los principales prospectos que tiene el veigol en este momento. Se robó 96 bases, bateó 300. Pertenece a los Bravos de Atlanta. Y Llegó mirando al equipo de los Bravos de Atlanta, pues, podría haber un hueco para él en el futuro. Los Bravos no tienen eso. Es más, no tienen Sior Stotto en este momento. Pero en el futuro, no estamos hablando del año 2000. No es más, no para la próxima temporada, sino un par de años. Ahora Núñez viene al bate. Te lo informa, presidente, la mejor cerveza. Núñez viene del círculo de espera de Codetel, comprometidos hoy con el futuro. Por lo menos un hombre se ha envasado en el primer tercio del partido. Entre los envíos de Manuel Aibar. Permitido tres indiscutibles. Y la defensa ha cometido un par de errores. Mientras tanto, Lisey está en blanco en todo. Cero carreras, cero hit. Solamente uno del Lisey fue D'Angelo Jiménez y fue pase por bolas en la primera entrada. ¿De dónde está el pitcher ganador? Porque no es lo mismo buscarlo que encontrarlo en las páginas amarillas. Donde buscar significa ahorrar. Conteo nivelado, uno y uno. Avance el hombre, en primera se fue para la segunda. Batazo cortito para el central. Viene el jardiero. La bola picó de hit. Muy profundo estaba jugando el guardabús que se trae. ¿Qué te parece, Tomás? Parecía que tenía chance, pero estaba jugando muy profundo. Por él te habrá dudas. Mira, un hombre que no batea largo. La brisa en contra. Entonces el centerfield le hizo. O lo aprende el centerfield o alguien que se lo diga. Porque el béisbol hay que jugarlo. La cabeza no está aquí arriba para mostrar el cabello y los ojos. La cabeza está arriba, como dicen, para pensar también. Gitarina princesa, la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo princesa, orgullo nacional. Llegó seguro, como seguro se gana con la lotería nacional, con transparencia total para beneficio del pueblo. Llegó seguro con Loto Quiz. Todas las de ganar en un solo juego. Mira, le está jugando a Mateo, donde mismo le estaba jugando a Fulcar, a Abraham Núñez. Son dos bateadores completamente distintos. Eso es así. Rubén Mateo, bateador, presidente, la mejor cerveza. Menace el escogido con aumentar ventaja. Sencillo de Fulcán, sencillo de Núñez. De lado Aibar. Completamente afuera. Y hay un tiempo pedido. Es tiempo de disfrutar de Indubeca. El que quieras, cuando quieras, como quieras. Indubeca, sabor sin igual. A Fulcar, por cierto, que hay un tiempo pedido. A Fulcar lo engañaron, ¿eh? Cuando él estaba llegando a la segunda almohadilla. Como que le dijeron, mía, mía. Como que alguien estaba cogiendo el batazo. Y entonces él se estaba devolviendo para primera. Pero le dio tiempo de retornar después de este tiempo pedido. Que fue de Mercedes al box. Pateo viene del círculo de espera de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. Colocado Aibar. Va y en zona foul para el techo. Con batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente su familia con Espagueti Princesa. El preferido en su mesa. Este es el primero del doble choque. Un día perfecto para... ...pasarse buena parte de la tarde y... ...y algo de la noche. En esta doble cartelera. Strike tirándole. Y están atrapando ahora a Fulcar. Y esta vez se le cayó la bola al tercer avance. Interferencia. ¿Están cantando interferencia, Tomás? ¿Interferencia cuándo? Déjame ver. Aquí en el fondo. ¿Cómo en el fondo? Sí. Sí. ¿El bateador? ¿Todo? Interferencia del bateador. Entonces el hombre es dado por regla. Se tienen que devolver los corredores. El hombre se ponchó. Se devuelven los corredores a segunda y primera. Si el hombre se ponchó y después cayó sobre el home plate. Explícale al público que además del ponche, si retenía la bola en tercera base, particularmente de la interferencia... Iba a ser out en tercera. Home plate. Sí, por favor. Y ahí este hombre estaba out, pero le tumbaron la bola. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué están declarando out Fulcar? ¿Entonces se acabó el inning y qué es eso? No, porque no había out. Ah, no había out. Lo declararon out precisamente por la interferencia. Ah, bueno, porque se ponchó el hombre. Sí, el bateador se ponchó. Ahí está la repetición que tú pedías, Tomás. Vamos a ver. Él tenía dos extraes. Encima del home plate por completo. Ahora bien, yo creo que el único out es el bateador. Que el árbitro considera que por la interferencia no pudo hacer mejor disparo a la tercera base. Y por eso no fue out en tercera. Lo van a poner bajo protesta porque yo creo que el único bateador, el único out es el bateador. Ahora, lo que pasa es que coincidió con el ponche. Entonces lo que hacen es que se devuelven los corredores. Pero el árbitro considera una jugada muy interesante esta. Lo va a poner bajo protesta, Miley, el juego. Porque el Chief le está diciendo que por la interferencia. Y yo ahora mismo, para serles sinceros, no recuerdo exactamente si el hombre... Es que no hay ninguna penalidad entonces, Tomás, porque el hombre se ponchó tirándole. Sí, pero no está obligado. La regla no puede decir si el hombre se ponche, entonces declara el out al otro. ¿Tú entiendes? O por regla, Guelo. El hombre es out por regla. Pero no porque se haya ponchado o no se haya ponchado. ¿Tú entiendes? Guelo, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero claro, Tomás. Bueno, pues entonces... Estamos conversando. Como tú me dijiste. Lo que quiero es tratar... Digo, yo lo que estoy tratando es conversar contigo para ver si hacemos alguna aclaración, ¿no? O sea, si el hombre hubiese estado en un strike y hace eso mismo, entonces penalizan al bateador y es out por regla. El bateador, aunque hubiera tenido un strike. Pero en este caso no lo pueden penalizar porque se ponchó. Penalizan al hombre que se fue de segunda para la tercera. Sí, pero entonces lo que tendría que decir la regla en ese caso es... Cuando el hombre se ponche, declare out también al otro hombre. Si se fue al robo. Exacto, seguro que sí. Porque si no se fue al robo, no puede haber interferencia. Van a hablar con el árbitro de primera. Van a haber una reunión de árbitro. Mientras tanto, no te ponches. Dale un batazo a la set con Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. No permite que le hagan out. Haga sus jugadas de la Lotería Nacional en el consorcio Coffee Sport. Bueno, ahí está el árbitro de primera que le señala al manager de los leones. Un poquito para atrás. Déjame... Déjanos entre nosotros tomar una decisión. Si ha habido algún error. Lo vamos a corregir, pero tú no puedes intervenir ni tampoco influir en la decisión de nosotros. Y una cosa, ¿cómo se llama el árbitro de primera? Porque es el que está hablando con el Chief Ampaya y Simeón también. El de primera parece que es el que habla más inglés. El árbitro de primera es el que está hablando mayormente con el árbitro del home plate. Y están discutiendo si... Oye, este es una jugada que pocas veces se ve en el béisbol. Y por eso, inclusive... Tú viste si Ron Washington protestó cuando Furcal estaba en segunda. No nos dimos cuenta. No. No nos dimos cuenta, no. Ahora, cualquiera de las dos decisiones que tome, yo creo que el equipo perjudicado va a poseer el juego bajo protesta. Porque ellos no están seguros. Y yo creo que le está diciendo el árbitro de primera... Que el hombre sigue con vida en segunda. Y que devuelven los corredores a segunda y primera. Pero... No, está diciendo que no. Así que está diciendo que es doble play. Dijo que no. Dijo que no. A Luis García. Luis García, sí. El amigo de la ferretería. Yo no conozco mucho este árbitro. Luis García, no sé si tiene mucho tiempo. Sabe inglés. Sabe inglés. Bueno, tú lo viste ahí, Tomás. A no ser que el Chief Ampire sea español. No, no, no. Sabe, sabe. Porque Simeón también dijo algo. Porque Drake no sabe nada español, olvídate. El árbitro de jóvenes es el jovencito Drake. Bueno, el caso es que Miley lo que tiene que hacer ya es poner el juego bajo protesta. Y dejar la discusión porque no vamos... Y el Chief Ampire tiene que decirle, ok, ponlo bajo protesta y se acabó. Tenemos doble cartelera. Exacto, porque no pueden estar tanto tiempo él dándole una cátedra al Chief Ampire. Pues esto tiene ya más de cinco minutos, sinceramente. Es que... Tú quieres que te diga, Tomás, luce como... Como que él está respetando al manager del escogido. Al norteamericano. No, que tiene más edad. Este es más jovencito el árbitro. Ha llamado otra vez los árbitros. Él tiene una indecisión enorme. Ese que le está diciendo, ahora el de primera. Oye, el de primera, díselo tú, García. A mí me parece, dependientemente de que el hombre ha sido out por el ponche. No estoy seguro, eh. Fíjense bien lo que quiero decir. No estoy seguro. Habría que buscar una regla. Ah, bueno, Fernandito es el que es técnico. Bueno, ¿qué fue con eso? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué? No, digo yo, no sé, que te quedaste mirando. Ves, pregúntale, para que tú veas... Ves, pregúntale. Me te va a contestar. Un juego donde protesta, exactamente. Juego bajo protesta, doble play. Y el juego bajo protesta. Eso es lo que hay, ¿no? Le van a explicar algo ahora a Ron Washington. ¿Le van a decir que el juego lo ponen bajo protesta? Él no le lo tiene que decir al manager de Lisea. Simplemente le lo tiene que decir a la transmisión y al anotador oficial. Bueno, error del árbitro. No tiene que decirle nada a Ron Washington. Usted pone el juego bajo protesta, por lo menos lo que yo he visto. Y pone la P, protesta. Hace así con la mano, con el índice. Bueno, no ha mirado para acá, Tomás. Sí, miró y ya lo dijo, protesta. Sí, hizo la P ya. La P de protesta. Está el juego puesto bajo protesta y te lo dije que así era que iba a terminar el asunto. Cualquiera de los dos va a poner el juego bajo protesta. Por un técnico. Igual que Fernandito. ¿Está bien tú, Eni? Después... Vamos adelante, muchachos. Yo lo que tengo es 36 años subido aquí y... ¿Y tú sabes cuánto más en el béisbol? Infinito. Siguiendo el béisbol. Y te reitero que... En realidad no estoy convencido si vale el doble play o si solamente es out el bateador. Pero como tú dices, el hombre se ponchó y era out como quiera. O sea, ¿cuál era la sanción entonces? Y eso está muy interesante lo que tú dices también. Adelante, Gueló. Yo supongo que el árbitro de primera y el árbitro de Hohn, lo que le han señalado al dirigente del escogido es que de no haber interferencia del bateador, como se fue el hombre al robo de tercera, él presume o ellos presumen que el hombre iba a ser out. Tú no puedes prejugar un out nunca. Estoy diciendo que es la única explicación. Sí. Que por la interferencia, el disparo no fue mejor a la tercera. Sí, pero tú nunca puedes prejugar un out nunca. Tú no puedes prejugar un out nunca. Dos out, Bubba Carpenter. Bateador presidente de la mejor cerveza. Un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espagueti princesa, el preferido en su mesa. Disparó sencillo en el primer episodio. Pero informa Codetel, comprometidos hoy con el futuro. Ahora lo que sí es correcto es no prejugar el out, pero sí sancionar o castigar al bateador, ¿verdad? Porque interfirió con el tiro del catcher. Y si el bateador se ponchó, ¿cómo lo van a sancionar, Tomás? Eso es muy bueno. Tienen que sancionar a alguien. Exacto, porque si hubiese habido un strike... Bueno, si hubiese habido un strike... La sanción es devolver a los jugadores a su posición original. Sí. Sí. No sé. Estoy confuso, mi amigo. Por esa jugada la hemos visto en muchísimas ocasiones. En el caso de que el jugador llegue safe, que no haya disparos por la interferencia, lo devuelven. Lo devuelven. Un batazo desviado. Lo devuelven y el bateador es out por regla. En este caso han decretado doble play, aparentemente porque el hombre se iba para tercera. Y el hombre se ponchó... Sí. O sea que no iba a haber... Entonces no iba a haber sanción si lo decretaban out ponchándolo, ¿no? Conte un rubri 2. Ahí es donde está la confusión. Para el guardabosque derecho Carpenter, seguimos en el tercer inning del escogido que gana 2 por 0. Consigue un pedacito de la bola para mantenerse con vida. Un batazo desviado. Conecté por la ruta correcta. Alimente su familia con espagueti princesa. El preferido en su mesa. Se juega bien cargadito a la almohadilla de segunda base el torpedero. D'Angelo Jiménez. Tenido problemas. Frente a los leones, Manuel Aibar. El lanzamiento. Batazo cortito. Lo está buscando ligeramente el segunda base Beliar. Y ahí está el tercero de Lini. Fly fácil como fácil llegas cuando usas gasolinas. Clean Season 3 de Texaco. Hulls fuertemente refrescante presenta el resumen de Lini. Cero para el escogido en el tercero. Finalizan dos innings y medio. Barretería americana. Que tiene de todo y mucho más. Leones 2. Tigre 0. Sí, amigos. Bueno, aquí en el palco de prensa los cronistas de más tiempo, ¿no? Aquí arriba en el palco de prensa, como Johnny Naranjo, Mickey Mena. Pues estamos en un estado conversando, ¿no? Y la verdad es que hay una situación interesante aquí porque si el hombre se ponchó, no había sanción porque se había ponchado. Pero la sanción puede ser devolver los corredores y no decretar la doble matanza, ¿no? Eso hay que revisarlo en una regla a ver si específicamente lo dice en algún lado. El Banco del Progreso presenta a los tres primeros bateadores del Lisey en esta entrada. Son Henry Mercedes, Luis Saturria y Ronnie Beliar. Información de presidente de la menor cerveza. Presidente desde siempre con el deporte. Y aquí está el compañero Gelo Tuen y una bola para el bateador Henry Mercedes. Y el segundo envío, el elevado en zona foul. La dominó de manera cómoda el primer avance en zona foul. Primero del INE. Play fácil como fácil llegas cuando usas gasolinas Clean System Free de Texaco. No permita que le hagan out. Haga sus jugadas de la Lotería Nacional en el consorcio Coffee Sport. Luis Saturria, bateador presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y poco a poco ha ido entrando mucho público. Poco a poco, fíjate la cantidad de fanáticos en el Breacher, del lado izquierdo. Ahí está el batazo que manejó muy bien a su izquierda del tercer avance. Verás, segundo out de la entrada. No permita que le hagan out. Haga sus jugadas de la Lotería Nacional en el consorcio Coffee Sport. Que rápidamente dos out, Ronnie Beliar viene del círculo de espera de Codetel comprometidos hoy con el futuro. Tome Coca-Cola siempre con el béisbol, siempre Coca-Cola. Lo raro de esto, además de la jugada, que no es frecuente, es ver un árbitro norteamericano de home plate consultar tanto tiempo con los árbitros dominicanos. Eso no se ve con mucha frecuencia. Es probable, y lo que tú dices es correcto, pero es probable que el manager le haya dicho, consulta con los otros árbitros. Porque eso ocurre con mucha frecuencia en el béisbol organizado, ¿te entiendes? Donde los árbitros se viven rotando. O sea, aquí siempre el Chief Vampire es un americano, pero en Estados Unidos, el que está en primera hoy, arbitra detrás del plato mañana. Adelante, Gelo. Segunda bola para Ronnie, bateador presidente de la mejor cerveza. Preparado, Willie Roberts. Uy, bien cerquita. Tercera mala, si tiene chance, Jesús Tavares está en el círculo de espera de Codetel comprometidos hoy con el futuro. Intercambio de recursos financieros y servicios bancarios con alta tecnología en el Banco Intercontinental. Van Inter, todas las posibilidades. Para ahí está la cuarta mala y el hombre va cómodo para la primera. Llegó seguro, como seguro se gana con la Lotería Nacional, con transparencia total para beneficio del pueblo. Llegó seguro con Loto Quiz, todas las de ganar en un solo juego. Gelo, pero mira donde está jugando Rubén Mateo, Dios mío. Bateando Jesús Tavares, bateando Ronnie Beliari, el center field lo está jugando en los 3.80. Increíble lo lejos que está jugando Rubén Mateo. Con la brisa en contra. Bateadores que le va a costar trabajo dar un fly al jardín central ahí como Jesús Tavares. A donde está él, no volarlo, ¿no? Sino a donde está él. Ahora está como dio dos pasitos para adelante. Sigue, sigue bien profundo de todas formas. Mírenle fin lo corto que está José Herrera que conoce más nuestro béisbol. Pero Rubén no lo conoce mucho todavía. Tavares viene del círculo de espera de Codetel, comprometidos hoy con el futuro. Es la segunda base por bolas que concede en el partido. El lanzador Willy Roberts, que está ganando 2 por 0 a la altura del inning número 3. Es que los grandes center field siempre han jugado corto, los grandes center field del béisbol. Por lo menos la mayoría, ¿no? Y está el picheo adentro. Segunda mala. Quiero aclarar que lo que estábamos conversando ahorita no es que, no es la opinión mía. Es lo que yo interpreto que tomaron como decisión los árbitros de por qué decretaron aún el corredor que iba de segunda para la tercera. Pero no es lo que yo creo. No necesariamente tiene que ser lo que yo creo. Mira, Guilherme, ayer estaba pichando contra el Lisey Efraín Valdés. Ese es un pitcher que constantemente tú tienes que atacarlo porque él es muy controlado. Pero Luis Roberts es descontrolado. Entonces el Lisey no ha estado dejando con mucha frecuencia que el conteo vaya profundo. Fíjate que Beliar lo dejó y rápidamente consiguió la transferencia. Realmente una recta en la esquina de afuera con bola rápida. Y el conteo se pone en 2 y 2 de los 20. Entrando de nuevo Tabárez. Tratando de atacar los envíos de Roberts. No permitido hit. El lanzamiento, batazo de frente al torpedero Furcal. Desviado el tiro. Pero lo tocó a tiempo para el tercero del INE. Dice Tabárez que no, que no lo topó. No permita que le ha ganado. Daga sus jugadas de la Lotería Nacional. En el consorcio Coffee Sport. Halls fuertemente refrescante. Y el resumen del INE. Ahí está la repetición. Ustedes llegan a una conclusión si lo tocó o no. Cero para el Lisey Ferretería Americana. Te informa. Dos por cero ganando el escogido. No tomo. No tomo. Sí.